Nada, todo de palabra, todo hermoso, todo divino. Termino el domingo, no, perdón, sábado 10 de diciembre en el teatro que estábamos haciendo, que era el premier, no sé si alguien de acá fue. Sí, vos fuiste, ¿no? No fui, pero sabía la temporada. Bueno, yo me despido, anuncio a Karna que volvíamos el, creo que 5 de enero, en Mar del debutaba de nuevo la obra. Yo termino ese sábado, me voy, todo divino, saludamos. Entonces, el lunes me despierto así, tenía llamado del productor que es Facundo, creo uno de los socios de Cupito, porque a él no le gusta que le digan Cupito. Te dice Cupito con acento en la O, Cupito. Entonces... Te corrige, te agarra, te corrige. Te corrige, te corrige. Y después... ¿Por qué? ¿Qué pasa si le decís Cupito? No, no, no le gusta. No, el grande Alejandro Cupito es Cupito. Escuchame. Bueno, y Álvaro Raimundo, que es el otro productor. Bueno, me llama Facundo, me deja un mensaje, tengo que hablar con vos, Nacho, no sé qué. Me despierto, tipo 14 horas, yo me levanto a esa hora. Esa es la mañana para mí. ¡Qué vida! Hermoso. Soy noctámbulo. ¿Por qué sos, millonario? Otro día lo hablamos. Sí, hermoso. ¿Sos millonario? Bueno, no es bien. Sí, a ver, trajera cuenta. Ya, ya. Bueno, Álvaro, no miramos esta flor. Sí, no, porque si no me pierdo. Bueno. Hola, Facu, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasó? No, bueno, mirá, quería avisarte, me dijo Álvaro Raimundo, que es el cabeza de la banda, digamos, de los productores, que no vas a seguir en el verano, en la temporada de Sinvergüenzas. Así, sorpresa. Yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, no entiendo nada. No, yo tampoco, estoy tan sorprendido como vos. Y viste. ¿Sabés qué? Porque el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Viste? Viste, porque te levantas a la mano. Era por eso. Bueno, y digo, no, pero pará, escuchame, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Yo cerré todo, ya tengo todo cerrado para el verano, voy a hacer esto. No, no sé, bueno, me dijo Álvaro que te avise yo. Pero bueno, me gustaría hablar con Álvaro para saber el motivo de esto. Bueno, Álvaro aparece, creo que al otro día, recién. Y bueno, el motivo que me da era que yo llegaba sobre la hora al teatro, que ellos pedían que llegáramos una hora antes. Yo vivo en Belén de Escobar, que es a 50 kilómetros de acá. Ustedes saben lo que es la Panamericana para ir y venir de Escobar, ¿no? Sí. Uno es adivino. Ahora, Nacho, lo curioso es dos cosas. Una, que te reemplazaron con el tucu rápidamente. ¿Viste? Y dos, que es lo mismo que están diciendo hoy de Benja Alfonso. Yo hablé con Benja. Él dice que todo lo que dicen es mentira, que es pura promoción, que no los crea. Pero la verdad que es exactamente lo mismo. Lo que dicen es la llegada tarde. Igual yo te pregunto esto, vos me decís que vivís lejos. 40 minutos llegó. ¿A qué hora llegabas vos? Yo jamás llegué más de media hora antes, o sea, lo más tarde que llegué fue 20 minutos antes de la función. Que me alcanza y me sobra, la verdad, para vestirme, ponerme el mic, calentar. Nunca llegaste con la función. No, pero igual no tiene que empezar. Jamás en la vida. No, igual para los productores hay algo, que lo digo porque es así, en general, no es que, digo, vos tenés tiempo, con 20 minutos te sobra. Hay algo que se llama, se da la puerta, cuando se da puerta, la gente tiene que estar mínimo una hora antes en el teatro. Exacto. Porque se da, entonces tiene que ver con eso, no tiene que ver con que uno llegue... Pero da la casualidad que lo mismo que están diciendo hoy de Benja, por eso es que lo pregunto, vos lo pudiste comprobar, sabés que lo hacía. Sin vergüenza. Yo voy a decir la verdad, yo hago mi mega culpa, yo muchas veces llegué media hora antes de la obra, 20 minutos antes, nunca falté una obra, nunca llegué con el espectáculo. Y no te decían nada. Sí, alguna vez me lo dijeron, dije, bueno, disculpen, voy a tratar de ajustar, la verdad que se me recono... Yo vivo en Escobar, no sé si saben dónde es. Sí, sí, entendemos. La Panamericana se colapsa cualquier hora, nunca sabés ni para aquel lado ni para el otro. Bueno, creo que una semana antes, Albert, que es el productor, viene, che Nacho, escuchame, te quiero pedir algo, que ajustemos por el bien de todo, tema del horario, dale Albert, te pido mi disculpa, vamos a ajustarlo, yo sé que nada, está bueno para todos, para que estén tranquilos. Bueno, nada, y de ahí además lo ajusté, no llegué más tarde, quedó una semana, cumplí como un señor, y ellos ya la tenían preparada, porque yo el sábado este que llego, el último día de la función, ¿con quién estaba el señor Albert en la puerta? Con el Tucu. Con el Tucu López, y cuando yo llego así... ¿Y ahí no te diste cuenta de nada? Al toque, yo tengo, te juro que la vi. Una percepción, sí. Porque aparte a mí muchas veces me dijeron que hay una onda con el Tucu López, que tenemos algo parecido, gente que nos conoce en común, de hecho yo cuando fui a hacer sex, fue cuando el Tucu renunció y yo entré a hacer lo que hacía el Tucu en sex, mirá qué loco. Y bueno, habrán dicho, busquemos uno parecido a Zureda, y lo llamaron al Tucu, y ese día llego yo, que ese día... No te lo esperabas. No me la esperaba. Nacho, escúchame, justamente una de las polémicas que ahora hay en Sinvergüenzas es esto de que buscan gente, o buscan más, por llamarlo mediáticos, porque el Tucu y el Cone no son actores. Y lo que buscan es nombres, viste cómo se busca ahora, seguidores, bla, bla, bla. Ahora, no, mediático en el sentido de los seguidores y las redes, más de medios que de escenario, más experiencia de notas y de ser famoso que de escenario, pisar las tablas. A eso voy, no vas a comparar con Palomino, ni con Carnar, a nivel académico. No, sí, obvio. Sí, entonces, ¿sentís que algo de eso pasó, que buscabas más cartel cuando te sacan? Sí, no sé si más cartel, a ver, a mí la gente me conoce, yo soy actor, tengo haciendo una carrera de hace años, me formo desde muy chico, arranqué a hacer teatro con mi viejo, mi abuelo, a los cinco años. No, y el Pantera te dio toda la... Y el Pantera, o sea... La popularidad. Bueno, mirá, hay un tema de esto siempre con el Cone, desde el Vamos, nada, yo cuando me llaman digo, uno de gran hermano, viste, no por prejuzgar, pero digo, qué sé yo, al teatro vamos a actuar actores, a jugar al fútbol, van a jugar los futbolistas. Bueno, antes era así, ahora no. Me entendés, bueno, ahora cambió todo, pero digo, entonces, de golpe, uno va a laburar con formación que tiene, con ciertos códigos, con algo que estudió y se formó toda la vida, como el señor Juan Palomino, que es un actorazo, le mando un abrazo si está viendo, como Benja Alfonso, que es otro actorazo. Claro, eso te iba a decir, entonces en un punto lo bancás a Benja Alfonso. A morir lo bancó a Benja Alfonso. Que piensa, parecido a lo que estás diciendo. ¿Sabés por qué lo bancó a Benja Alfonso también? Porque es un pibe que está en constante búsqueda artística, todo el proceso de creativos y vergüenza fue muy, hasta ahí nomás, ¿eh? ¿En qué sentido? Y la obra se montó en un mes, cinco semanas, en el medio el director se tuvo que ausentar dos semanas y media e irse a Europa, quedamos ensayando con el asistente de dirección, Vico. Bueno, hablás justamente de Dieguito Rinaldi, muy amigo de Muscari. Yo lo adoro a Dieguito. Con Diego, él defiende a muerte a Alcone. Sí, lo ama a Alcone. Que es súper respetuoso, que se porta fabuloso. Sí, pero Alcone tiene privilegios también que los demás no tenemos. ¿Cuál es el privilegio? ¿Por qué? Porque anoche, por ejemplo, ¿ustedes vieron el bailando? Sí. ¿Dónde estaba Alcone? Acá. En el bailando. Y la obra estaba en Villa Gesell. Tuvo un reemplazo. Bueno, pero Nacho, eso es decisión de la producción. Eso no es un privilegio. La producción elige que un personaje como Alcone, que corta tickets... Hasta ahí corta tickets, ¿eh? No, pero igual lo que pasa es que... Y hasta ahí corta tickets, ¿eh? La gente que mira a Gran Hermano no es la que va al teatro. Sí, coincido. Bueno, la gente que mira a Gran Hermano... ¿Por qué lo ponen, entonces? ¿Y por qué ellos piensan que corta tickets? Es un todo, chicos. Todos cortan tickets, no es un todo. Alomino también, es verdad. Pero no corta tickets, cada uno es hacer teatro. Es un todo. Es verdad. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo considero... No, pero... No, pero ¿por qué él produjo? Porque lo tienen en consideración a ellos y a vos no. O a Benja, ¿no? En este caso, ahora. Y, ¿sabes por qué también? ¿Por qué? Porque vos estuviste ahí, claro, quiero que nos cuentes eso. ¿Qué sentiste vos? Hay otras cosas. Yo soy una persona que me cuesta ser políticamente correcta. Sí. Yo algo no me gusta y lo digo, siempre con respeto, siempre con cuidado. Y dije varias cosas que no me parecían que estaban buenas. Claro. Y tal vez a eso no le gusta. A ellos le gusta que le estés atrás, que le digas todo que sí. Sí, a esa gente siempre la pasa mejor que el que es frontal. Viste, y yo la verdad... ¿Pero qué dijiste? ¿Qué dijiste que molestó? Mirá, varias cuestiones sobre, bueno, estos temas, los temas artísticos. Yo siempre critiqué, me pareció que faltaba un poco más de ensayo, más de laburo. De hecho, sin ir más lejos, y voy a hablar un par de cuestiones por ahí más internas de lo que fueron los ensayos, estaba muy verde la obra cuando nosotros fuimos a estrenar. Nosotros íbamos a estrenar un jueves y el señor Juan Palomino tuvo que parar el ensayo general porque no había vestuario todavía, no estaban terminadas las pistas de audio, no estaba la puesta de luces. Y Palomino paró todo y dijo, esto así no se puede estrenar, viejo, esto se va a estrenar así. Nadie hablaba, silencio en la sala, había 20 personas. Y Cupito, que es productor. Y Cupito, que es productor, y que lo vi diciendo que yo era impuntual. Cupito, otro muchacho que yo lo aprecio, porque aparte está muy bien lo que hace él, si bien no tiene una amplia carrera como actor, estuvo muy bien lo que hizo él y el personaje que está haciendo. Tiene mucho oficio, aparte siempre está trabajando, siempre está generando, siempre hace este tipo de cosas. La verdad que en ese aspecto... Pero bueno, quizás también yo me pregunto, tratando de entender, quizás en vísperas de la temporada y diciendo, bueno, a ver, tenemos que poner... Quizás lo que no estuvo bueno, según lo que vos nos estás contando, es de la manera que te sacaron a vos. Porque si te hubieran sido honestos, y mira, bueno, la verdad decidimos poner al Tucu porque consideramos que tiene más visibilidad. Poner de frente. O más claro, me parece que ahí es, pero después ellos pueden decidir como producción, decir, bueno, quizás nos conviene más ir a algo mucho más, unas personas más mediáticas, ¿no? O hagan teatro con influencers, que tienen un palo de seguidores. Claro. Hagan todo, llaman los halcones, llaman un par de influencers. Chicos, la realidad...